Alien Resurrección, una película que fue mala, vamos, tampoco exagerada, simplemente nunca estuvo al nivel de lo que esperaban de esta saga, aunque lo que sí no voy a negar es que tuvo muchas escenas que incluso a días de hoy, en otras películas, en otras series, se han utilizado mucho, sobre todo la escena de los clones, muy buena, la verdad, pero claro, claro. Con la reciente película Romulus, que de hecho varios me preguntaron por qué la ponía al nivel de esta película, es porque, a ver, seamos sinceros, Romulus como dije y vuelvo a repetir, es buena, pero es eso, no es algo que esté más allá, es más, esta película, por más mala que pueda ser para la franquicia, es muy entretenida al final del día, exageradamente entretenida, la puedes ver y no te vas a aburrir, pero al final del día la vas a terminar viendo, entretiene y eso es todo, y Romulus, a ver, quitando a los aliens del medio, técnicamente es un drama adolescente, pongámoslo como es, y no me lo puede negar nadie, es un simple drama adolescente, lo veas por donde lo veas, ya sea en el espacio, como le quieras llamar, es eso, no hay más. Sin embargo, dejando esto claro, y aparte de que tiene unas cuestiones, y pequeños detalles que hacen dudar a veces, si de verdad está en medio de la saga, pero bueno, de esta película, que pues sí, no es de terror, lamentablemente, la película Resurrection no es de terror, porque la verdad no lo dio, claro, el xenomorfo que aparece hasta el final, cosa que Romulus también copió, por si no se habían dado cuenta, Romulus copió varias escenas, solo que tienes que enfocarlas bien para darte cuenta, pero sí, de este xenomorfo extraño, pues sería lo único de terror de la película, y alguna sí, no da tanto miedo, porque, digamos que el aspecto del bicho este, pues, no da tanto terror, su aparición tal vez un poco, pero de ahí en fuera, ya no lo da, sin embargo, lo que nos dejó esta película, es un videojuego, como muchas otras películas, han dejado algún que otro videojuego, este, es un caso muy raro, resulta, que su videojuego, con el mismo nombre, Alien Resurrección, es todo lo contrario a la película, y ¿a qué te refieres? bueno, es un survival horror, para empezar, a ver, este videojuego, cuando lo mostraron, es en primera persona, es un survival horror, y sí, un survival horror, no me estoy equivocando al nombrar lo que es, es ese tipo de género, y dirás, pero, si la película no es eso, la película, pero, curiosamente, el videojuego, sí lo es, ahora, es raro, demasiado raro, cuando, un videojuego, supera, a la película, y no es broma, en serio, este juego, incluso los fans, no me van a negar, que debió, haber tenido, este tipo de atmósfera, la película, tiene muchas cosas, que sí o sí, debió haber tenido, la película, pero bueno, a ver, a ver, yo sé que no es lo mismo, un videojuego, y sobre todo, en esas épocas, a una película, pero, a ver, vayamos, por partes, empecemos, con el gameplay, como vuelvo y repito, es un videojuego, en primera persona, algo curioso, y que de una vez les digo, es que, este juego, a pesar de que dije que es un survival horror, sus controles, curiosamente, son muy parecidos, a los que, actualmente, utilizamos, en los shooters, más modernos, claro, un poco menos pulidos, como los de hoy, pero, están muy bien, posiblemente, el día que lo juegues, o, si es tu primera vez, que lo vas a jugar, sí lo vas a sentir, un poquito raro, pero, te acostumbras rápidamente, y es en serio, o sea, a pesar de todo, se siente muy bien, el movimiento de este juego, posiblemente, habrá quien me diga, que se siente, un poquito brusco, pero, ahí está, es lo que teníamos, en ese momento, de hecho, incluso, hay gente, que no cree, que este juego, es de la Playstation 1, porque los gráficos, hasta cierto punto, están muy bien hechos, pero, bueno, ahora, no solamente, pues, es un juego, en primera persona, obviamente, tenemos que defendernos, tenemos varias armas, en este juego, no exageradas, la gran mayoría, vistas de la película, como las pistolas, los rifles de pulso, que teníamos, en esta ocasión, la escopeta de doble cañón, y unas cuantas armas, que se inventaron, para este mismo, el movimiento, como dije, es de un shooter, de los más modernos, claro, claro, con sus restricciones, de aquella época, pero, lo que más llamaba la atención, y quiero destacarlo demasiado, es, los escenarios, principalmente, la atmósfera, digna de la saga, en serio, es, aterrador, sientes una presión, no sabes, en qué momento, o sea, es un juego, que, si no lo has jugado, posiblemente, te va a causar nervios, porque, es muy sofocante, claro, claro, de una vez, les digo, si hay un poco de acción, pero, nunca, se va a sentir, a veces, como si fuera, un Call of Duty, no, 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 porque, aunque hay momentos de acción, como vuelvo y repito, hay, mucha tensión, más que nada, porque, tenemos, hasta cierto punto, igual que un survival horror, munición limitada, excepto, de las armas principales, que es la pistola, esto, a pesar de que tú digas, oye, pero pues, si tienes munición infinita, no tienes nada que temer, bueno, verás, los enemigos, en esta ocasión, no solo son aterradores, la verdad, sino que, hasta cierto punto, aguantan muy bien, y no solo eso, sino que, son agresivos, y sus golpes, te bajan muchísimo, quiero decirles, de una vez, que este juego es difícil, y no me refiero, a que es imposible, simplemente, tiene una cierta dificultad, que, incluso, en modo fácil, cuesta, no es imposible, pero, si hay que estar cuidándote, todo el tiempo, pero, bueno, a esto, solo es un agregado, la verdad, que, al encapsularlo todo, te da, algo increíble, pero, bueno, con todo esto, claro, quiero, ahora, explicar, algo más sencillo, que es, los ítems, en este caso, que tenemos, obviamente, para curarnos, que, en general, son unas cuantas cajas, de diferentes, tamaños, para poder, restaurar la vida, ah, y antes de continuar, se me pasó, hay, cuatro diferentes personajes, que estaremos, utilizando, en el juego, claro, ya que, este, pequeño jueguito, está dividido, en 10 niveles, en total, obviamente, en la gran mayoría, vamos a utilizar a Ripley, pero, en unos cuantos, vamos a utilizar, a Carl, al soldado Di Stefano, y a Christy, pero, obviamente, la que más, vuelvo y repito, la que más, vamos a utilizar, es a Ripley, estos, van a tener, su barra de vida, muy similar, y, obviamente, el aparato, que nos ayuda, a identificar, más o menos, por, donde, va a venir, el xenomorfo, eso, pues, ya, está claro, estos, no son, tan, diferentes, uno, del otro, nada más, por, si acaso, en uno, su arma principal, y hay, todo eso, cada uno, tiene, algo, que hacer, en esta historia, ahora, volviendo, a lo de las curaciones, ellos, los cuatro, van a tener, una barra de vida, ya sea, de colores, distintos, pero, todos, se van a curar, con las mismas, cajas, de recuperación, estas, van a estar, obviamente, en, varias, puntos, del mapa, no hay, tantas, así, que, tienes, que tener, cuidado, como, dije, hace, un rato, con, esta, cierta, dificultad, a veces, no, crees, que, te van a sobrar, mucho, así, que, tener, cuidado, también, otra, cosa, muy, importante, la, luz, ya, que, este juego, es, muy, oscuro, tenemos, una, linterna, que, es, al momento, de usar, se, va a ir, descargando, tiene, un, porcentaje, de 100%, una, vez, que, lo, encendamos, va, ir, reduciéndose, cuando, llega, a cero, tenemos, que, esperar, a, que, esta, barra, se, cargue, otra, vez, al 100%, para, poderla, usar, pero, bueno, ya, aprendes, a, jugar, con, esto, ahora, los, enemigos, tú, dirás, bueno, son, xenomorfos, bueno, sí, pero, no, tanto, a, ver, en, este, juego, también, tenemos, enemigos, humanos, ya, que, igual, que, en, la, película, van, a, intentar, detener al, personaje, algo, curioso, en, esta, ocasión, aunque, tenemos, que, enfrentarnos, a, ellos, no, son, tan, complicados, como, los, xenomorfos, pero, tampoco, te confíes, tanto, ya, que, ellos, aparecerán, números, muy, grandes, tampoco, exagerados, pero, si, te atacan, entre, todos, pues, obviamente, vas, a, fallecer, tienen, diferentes, armas, entre, más, avances, en, el, juego, lanzallamas, metalletas, ellos, también, van, cambiando, así, que, tienes, que, cuidarte, de, ellos, ahora, tenemos, a, los, xenomorfos, y, créeme, créeme, que, en, esta, ocasión, si, dan, miedo, ya, que, ellos, se, mueven, de, arriba, abajo, e, irán, en, contra, tuya, pero, créeme, que, a, veces, te, pueden, sorprender, ya, que, cuando, menos, sientas, ya, van, a, estar, atrás, de, ti, y, no, en, mal sentido, si, no, me, refiero, a, que, a, veces, estarán, escondidos, en, ciertos, lugares, o, de, repente, sentirás, que, se, abre, una, puerta, y, ahí, estarán, ahí, te, atacarán, a, veces, más, de, uno, dos, tres, tienes, que, ir, cuidándote, no, es, tan, sencillo, aparte, también, tenemos, a, los, abrasacaras, que, estos, curiosamente, en, este, juego, se, agrega, una, mecánica, que, no, había, visto, yo, o, no, recuerdo, en, otros, juegos, que, si, te, atrapan, te, van, a, infectar, y, vas, a, tener, un, pequeño, xenomorfo, cultivándose, en, tu, cuerpo, sin, embargo, y, no, quería, mencionarlo, hasta, ahorita, tenemos, un, medicamento, especial, es, lo, más, cercano, a, lo, que, podría decirle, un, medicamento, un, ítem, como, le quieras llamar, el, cual deshará, al, bicho, que, tengamos, en, el, cuerpo, mostrarnos, una, curiosa, pues, no, una, cinemática, tan, exagerada, pero, se, agradece, lo, que, hicieron, eso, sí, obviamente, si, si, no, tratamos, a, este, pequeño, parásito, pues, obviamente, moriremos, inevitablemente, y, es, una, barra, de, tiempo, un, poco, pues, corta, sí, pero, ahí, vas, jugando, con, eso, no, no, debes dejar, tampoco, que, estén, constantemente, porque, pues, inevitablemente, tampoco, hay, tantos, ítems, de, estos, en, durante, el, juego, pero, bueno, es, un, agregado, muy, bueno, y, de, hecho, hay, dos, que, podría, decirse, jefes, bueno, más, uno, que, otro, empecemos, con, el, importante, que, es, la, reina, que, sí, es, un, enemigo, no, es, mucho, lo, que, te, da, la, batalla, aunque, sí, es, un, poco, difícil, y, el, otro, obviamente, es, el, xenomorfo, de, la, película, el, que, bueno, como, te lo, digo, este, recién, nacido, pues, digamos, que, te va, ir, persiguiendo, en, varias, partes, del, juego, no, tantas, casi, al, final, no, es, una, persecución, tan, exagerada, pero, allí, está, y, esos, serían, los, enemigos, del, juego, ahora, quiero, hablar, de, la, estación, en, osm, auriga, en, serio, es, aterradora, sí, es, muy, claustrofóbica, también, podría, agregarle, el, lugar, se ve, con, los, estragos, que, han, causado, los, xenomorfos, esa, oscuridad, muy, fuerte, esas, luces, muy, tenues, ese, sonido, que, te, envuelve, de, que, estás, en, una, estación, muerta, vamos, yo, no, sé, si, Dead Space, se, basó, un, poco, en, este, juego, porque, en, serio, no, me, sorprendería, las, puertas, como, se, abren, los, sonidos, los, que, escuchas, los, gritos, de, otras, personas, sufriendo, el, sonido, de, las, tuberías, los, titileos, de, las, luces, es, abrumador, no, lo, voy, a, negar, explorarlo, y, aquí, es, donde, viene, lo, de, survival, horror, y, que, posiblemente, te, acuerde, un, poco, a, Resident Evil, ya, que, tenemos, que, hacer, ciertas, cosas, en, el, mapa, como, por ejemplo, abrir, cierta, puerta, desbloquear, un, lugar, encontrar, cierta, llave, para, poder, abrir, otro, lugar, o sea, hay, hasta, cierto, punto, unos, cuantos, puzles, no, exagerados, pero, obviamente, tenemos, que, estar, moviéndonos, esto, acompañado, de, los, xenomorfos, que, van, estar, cazándonos, pues, hace, que, sea, estresante, hasta, cierto, punto, ya, que, al, no, poder, estar, observando, que, va, a, venir, y, que, de, repente, ellos, te, atacan, de, dos, o, tres, pues, sí, puede, ser, muy, frustrante, pero, es, parte, de, la, experiencia, de, hecho, el, propio, juego, te, recomienda, que, lo, juegues, con, las, luces, apagadas, y, yo, te, voy, a, agregar, que, lo, debes, jugar, con, el, menor, ruido, posible, a, tu, alrededor, con, unos, cascos, bien, puestos, ignora, tu, teléfono, céntrate, en, la, pantalla, y, créeme, vas, a, tener, la, experiencia, definitiva, con, este, juego, ahora, este, juego, como, lo, dije, al, principio, supera, por, muchísimo, a, la, película, este, juego, es, de, los, poquísimos, poquísimos, casos, si, eres, fan, de, los, survival, horror, en, serio, dale, una, enorme, oportunidad, a, este, juego, no, te, vas, a, arrepentir, de, este, juego, en, su, momento, cuando, salió, tuvo, críticas, hasta, cierto, punto, muy, buenas, era, casi, increíble, como, este, juego, tomó, lo, que, la, película, no, hizo, y, lo, hizo, mejor, bien, y, bueno, que, más, quieres, que, te, diga, a, ver, algo, curioso, es, la, historia, de, este, juego, la, cual, en, unos, puntos, nos, no, las, cuentan, pero, viendo, a, unas, imágenes, en, una, pantallita, con, un, poco, de, texto, y, nada, más, claro, hay, una, cinemática, inicial, y, durante, el, juego, vamos, a, escuchar, la, voz, de, la, máquina, que, nos, va, indicando, ciertas, cosas, esa, si, va, estar, incluso, doblada, al, español, posiblemente, eso, no, te, agrade, pero, se, comprende, se, comprende, claro, hay, una, que, otra, escena, que, si, se, ve, muy, bien, pero, bueno, es, lo, que, es, lo, que, había, no, le, quita, nada, para, ir, finalizando, es, un, excelente, juego, de, hecho, y, esto, es, algo, que, quiero, comentar, muchos, alabaron, Alien, Isolation, y, decían, que, no, había, juego, con, una, atmósfera, igual, a, la, de, ese, mismo, y, ahí, me, di, cuenta, que, no, jugaron, este, juego, en, serio, no, jugaron, este, juego, porque, en, serio, si, se, te, hace, muy, familiar, Isolation, y, hasta, ahora, no, quería, hablar, de, eso, y, aquí, me, va, salir, un, posiblemente, me, van a, estar, de, ahí, en, los, comentarios, diciendo, que, como, voy, a, comparar, este, juego, con, Isolation, pues, sí, porque, si, te, das, cuenta, es, un, poco, similar, claro, 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 no, comparemos, gráficos, porque, este, juego, es, del, año, 2000, y, la, inteligencia, artificial, hasta, cierto, punto, da, lo, que, da, pero, es, muy, similar, no, me, lo, van, a, negar, claro, historias, distintas, pero, al, final, se, sienten, muy, similares, ya, ahí, se, los, dejo, a su criterio, si, quieren, creer, o, no, prueben, ambos, juegos, y, luego, me, dicen, qué, se, siente, en, serio, no, es, por, hacer, menos, yo, no, lo, hago, menos, ese, juego, no, sé, si, se, inspiraron, de, este, o, definitivamente, no, sabían, de, la, existencia, de, este, juego, y, no, los, puedo, culpar, ya, es, un, juego, muy, ahí, pues, no, tan, viejo, pero, sí, hay, gente, que, luego, se, olvida, de, este, pero, los, que, lo, hemos, probado, sabemos, que, es, de, lo, mejor, que, nos, ha, dado, esta, saga, de, juegos, hay, muchos, pero, este, es, de, los, más, oscuros, de, todos, y, aterradores, sobre, todo, pero, bueno, si, quieres, disfrutar, algo, aterrador, si, quieres, asustarte, un, buen, rato, cuégalo, no, te, vas, arrepentir, ni, un, momento, si, te, ha, gustado, el, vídeo, dale, like, suscríbete, ahí, tengo, el, super, gracias, tengo, también, las, membresías, para, los, que, estén, interesados, en, apoyar, este, canal, y, ahora, para los, que, sea, la, primera, vez, que, vean, un, vídeo, mío, a mí, me gusta, poner, la, historia, del, juego, en, este, caso, voy, a, intentar, lo, mejor, que, pueda, para, acoplarles, una, historia, ya, que, aunque, en, el, juego, no, hay, como, tal, la, actuación, de, voz, solo, hay, texto, voy, a, intentar, hacer, que, sea, un, poco, coherente, espero, que, les, agrade, y, para, los, que, se, hayan, quedado, continuemos, el, juego, comienza, tras, una, falla, en, la, celda, de, Ripley, ésta, logra, escapar, del, sector, de, detención, que, comienza, a, ser, invadido, por, xenomorfo y, por, xenomorfo y, por, xenomorfo Yesomorfo USM Auriga Todos los sistemas en orden El campo de contención al máximo. Después de un tiempo moviéndose en la nave, Ripley debe destruir tres clones almacenados en la zona de investigación. Poco a poco, y abriéndose paso de manera muy difícil, llega a un lugar donde aparece la reina, la cual debe combatir. Después de una larga pelea y mucha exploración, y de haber acabado con varios xenomorfos, Ripley llega a donde está el recién nacido, pero debe huir para abordar la Betty, una nave espacial que le ayudará a salir de esa estación. Cuando Ripley logra abordar a Betty, ocurre una falla, pues se encuentra adentro el recién nacido que ha entrado a la nave, y Ripley debe buscar la manera de expulsarlo, pero no será nada fácil. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, eso ha sido toda la historia del juego. Como pueden ver, no es tan larga como tal, es muy corta, pero era lo que había. Yo espero que les haya gustado. Es un buen juego, fue una gran atmósfera, que vale mucho la pena. No se los voy a negar. Si han llegado hasta aquí, les agradezco. Yo solo espero que le den un gran like, que se suscriban, que lo compartan también, que ayuda mucho. Y como vuelvo y repito, tengo las membresías ya activadas en el canal, para los que les interese apoyar este gran canal. Pero bueno, yo soy Sarnath. Un gran saludo a todos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!